¡Uepa! Y como duele Y dice ¡Hey! ¡Ey! Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más deseándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel ¡Dilo! Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando ¡Bien lo sé! Sé que vendrás llorando Sin ti no hay nada, de eso no hay duda Sin ti el aire no puedo respirar Sola y vacía me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sabor a Matibri! ¡Hey! ¡Cómo duele!